Se ha abierto la cabina por lo menos, un avance Bueno, se está volviendo loco, una de dos Vale, 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 bueno, 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 bueno Se va y no me da tiempo, no me da tiempo Vamos por Dios, que... Piñazo, tío Y se va Muy buenas a todos, gente, bienvenidos sin machacas Hoy estamos en Star Citizen, señores Volvemos a Star Citizen, ya era hora, gente Ya era hora, madre mía Estamos aquí en el hangar Este industrial, vale, para variar un poquito Aunque me da que lo voy a cambiar bastante rápido Porque me estoy acabando Hasta los pelotos ya de los destellos estos De los calambrazos que se ven por ahí Y de las chispas que saltan Bueno, efectos de iluminación que me están Volviendo un poco loco, aunque la verdad Es que está muy guay, y como ya os he Dicho, pues lo he cambiado un poquito para variar Mirad lo que tenemos ahí abajo, señores Eso es parte de lo que vamos a ver hoy, vale Ya tenemos la 2.4 en el live Por fin, por fin Ya va bastante mejor, aunque tampoco va del todo bien Lógicamente, pero va mucho mejor que el PTU Y bueno, vamos a darle caña al 2.4, vale Pero primero os voy a enseñar esa Preciosidad que tenéis ahí abajo, vale Así que nada, señores, vamos para abajo Y vamos a verla Vamos por aquí por el ascensor Hola, ¿qué tal? Cierrame Baja Si me gusta muy bien el ascensor Que me hagas caso a todo lo que te digo Vale, señores Vamos a ver la Reliant Es una Reliant Core, vale Todavía no está en el universo, vale Pero todavía no está para volar Pero la podemos ver en el hangar Así que vamos a echarle un vistazo a esta nave Me mola un huevo Es un... Es una nave de transporte ligero, vale Mirad la cabina Desde aquí se ve toda por dentro prácticamente Mola un huevo, eh La iluminación que tiene y todo Está bastante guay Aunque yo creo que todavía le faltan muchas cosas por hacer Y le cambiarán cosillas Seguramente Pero bueno, ya veis que tiene dos asientos, vale Mirad la cabina porque es un tanto extraña Y como veis Está cogida de una manera extraña las alas y tal, ¿no? Vais a ver por aquí, a ver Si me puedo agachar un poquito Vale Tiene una especie de mecanismo Que cuando la activemos, vale Y despeguemos con ella Pues va a rotar, va a rotar las alas Se van a poner en posición vertical Así, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Cuando despeguemos Y vamos a ir volando así O sea, una especie de... ¿Cómo se dice? De como las mecánicas Como las mecánicas Perdón que tiene la Siam, ¿vale? La Cartu Ball Así que está muy chula, señores Está muy chula Mola un huevo Pero bueno Un... Como ya he dicho Es una nave de transporte ligera, ¿vale? Me está rayando muchísimo El maldito bug este de la sombra Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Para empezar aquí tenemos la montura, ¿vale? Que lleva bajo alas Como veis lleva un tamaño... Una montura de tamaño 1, perdón M3 ala cercano, ¿vale? Lleva lo mismo esta parte y a la otra Y... Bueno Seguimos con los puntitos Esto lógicamente, ¿no? En la 2.4 no me gusta nada Para la nave, sobre todo Para las cositas de... Yo que sé De por aquí, ¿vale? De poner aquí esto, por ejemplo ¿Vale? Esto... Para esto sí me parece correcto este sistema Sí me gusta, la verdad Este sistema Me parece interesante Y me parece sencillo Y me parece cómodo Aunque aquí tenemos ¿Qué es esto? Una hornet volando Pero bueno El sistema me parece interesante Y cómodo, ¿vale? Para este tipo de cosas Para las naves no me gusta nada No me gusta nada Bueno Esperamos Que vuelvan a sacar pronto, ¿vale? Y en buenas condiciones La olomesa Que era lo que a mí me gusta Pero claro En buenas condiciones Esperemos que las salgan pronto Bueno, aquí tenemos Como veis Hay un hueco Aquí se puede montar Cualquier cosa Tamaño 3 Bueno, cualquier cosa Cualquier cosa Que nos deje, lógicamente De momento Esto es lo que llevaba la nave ¿Vale? Ahí está Simplemente Es porque no lleva nada ¿Vale? Básicamente lleva esto Que creo Creo que no es nada Si no me equivoco Reliant Utility Mount Cap ¿Vale? Creo que no es nada Básicamente Simplemente Sería el hecho De quitar esto Para poder montar Ahí cualquier cosa Pero como veis No me deja montar Nada más No sé si se podrá montar Un gimbal Por ejemplo Aunque yo creo que sí Que se podrá montar Y alguna cosita más ¿Vale? Alguna cosa Que nos pueda ser útil Para la nave Lógicamente Me imagino que saldrán Muchas más cosas Más adelante ¿Vale? Seguimos dándole una vueltecita A la nave por aquí Vamos por detrás ¿Vale? Aquí tenemos los motores Que me imagino que será Por lo menos Un TR2 Como mínimo Un TR3 Incluso se lo lleva Esos dos motores grandes Creo que lleva No sé si son 12 pequeñitos TR1 Esto me imagino Que serán un TR3 Por lo menos Deberían ser Por el tamaño que tienen Un TR3 por lo menos Y entramos por aquí A la nave A veces que tampoco Es demasiado grande Porque prácticamente Todo el espacio Es para carga ¿Vale? Que es este pequeño espacio De aquí No es demasiado La verdad Es una nave pequeña Como ya os he dicho Es una nave de carga Ligera Muy ligera ¿Vale? Muy pequeñita Para transportes específicos Y rápidos ¿No? Que se puedan hacer Aunque De todas formas No sé Yo creo que será bastante rápida Dentro de lo que cabe esta nave ¿No? Para ser una nave De... Una nave mercantil Vale Cerramos aquí La verdad es que está bastante chulo Como cierra y tal También la animación Y por aquí dentro La estética me recuerda Me recuerda también A otras MISC Me recuerda a la Starfire Por ejemplo Los colores que veíamos En la Starfire También ¿No? Aunque se va un mundo De una nave a la otra Pero bueno Aquí accedemos a la cabina Tenemos piloto y copiloto ¿Vale? Vamos a sentarnos Para que lo veáis A ver si me deja Pues no sé por qué Ahora no me deja No me deja sentarme Bueno mirad aquí Lo que lleva ¿Vale? Esto es para cogerse Para que luego Cuando la nave da la vuelta Me imagino que lo que da la vuelta En sí Es el asiento Y la cabina Pero no el resto De la nave ¿Vale? No sé No recuerdo bien Como era la animación Específicamente La verdad Para que se ponga vertical Pero ¿Por qué no me deja Sentarme? Bueno no me deja sentarme Gente Pero bueno Ya en la cabina A mi por lo menos Estéticamente me mola un montón Una visibilidad brutal Que es algo que siempre Se agradece en este juego Tío Es algo que me encanta Y es raro ver En las MISC Que normalmente La Freelancer La Starfire por ejemplo Pues tiene visibilidad Prácticamente nula gente Pero bueno Esta tiene bastante visibilidad Bastante visibilidad Así que nada No tenemos ni baño Ni tenemos Ni tenemos Cama No tenemos nada Solo espacio para carga Así que Ya hemos visto de momento Lo que se puede ver De la Relian Señores Vamos a La 2.4 Al live ¿Vale? Al mini universo persistente Y nos daremos una vueltecita Por ahí A ver que tal funciona Así que hasta ahora Muy bien gente Estamos aquí listos En la 2.4 Señores Madre mía De momento Va bastante mejor Madre mía Lo que se nota Los FPS Aunque no vayan muy allá De vez en cuando Pega bajonazo ¿Vale? Pero Me va a más de 20 Sobre los 25 Más o menos FPS ¿Vale? Mira Cositas nuevas Aquí tenemos la pande Esta Esto creo que no estaba En el PTU todavía ¿No? No me fijé No me di cuenta La verdad Pero bueno Una pantalla aquí Rollo Esto es una Toma ya Bajonazo de FPS Por hablar Ahí tenemos Una especie de sala de espera ¿No? Vale Vamos a bajar Ya tenemos todas las tiendas Todas estas cositas Ya podemos gastar Nuestro dinero Pero claro Es el dinero Que nos dan Momentáneamente ¿Vale? No es el dinero Ese con la armadura Ya Que por cierto Todo esto No sé por qué No me activa El maldito Moby Glass Vale No entiendo Por qué no me va El maldito Moby Glass Vival Mirad a este colega Vamos Por favor Va con la armadura Y ahí todo Va con armas ¿Eh? Se hay ahí detrás La lleva a la espalda Está muy chulo ¿Eh? No voy a decir Porque si no me muero Me pasa lo de siempre Vamos a ponernos el traje Perdonadme Si de vez en cuando Toso ¿Vale? O me entra una tos repentina Mortal Porque todavía Aunque me encuentro Bastante bien ya Pues todavía La tos ataca De vez en cuando Y me sigue picando Bastante la garganta Pero bueno Es lo que hay señores Muy bien gente Ya lo tengo Claro Era con el maldito F1 Y estaba aquí Haciendo el mongolo Tres años ¿Vale? Vamos a ver Muy bien Ahora no quiere funcionar Me encanta tío Esto es espectacular Por favor Ahora Madre mía Madre mía Por dios Que manera de trolear Este juego Vale Venimos a las misiones Vais a ver Aquí lo que dan Hay un montón De comarraids por reparar Nos dan Mil moneditas Mil VCs Así que Perfecto señores Vamos a reparar Algún Algún comarraids Que es lo más sencillete Tenemos también Las otras dos misiones ¿Vale? Y esta de aquí La de investigación 2500 Chaval La de investigación Habrá que hacerla también Así que vamos a dar una vuelta Vamos a coger una nave Y nos vamos al lío Gente Volvemos aquí Aquí de momento Solo siguen estando estas cositas Nos marca aquí el dinero ¿Vale? Que tenemos De nuestro perfil y tal Y aquí Los mensajitos ¿Vale? Para darnos la bienvenida Por tolisar Tal y que cual Así que nada gente Vamos a por Una nave Y nos vamos al lío Muy bien No sé por qué Exactamente He sacado mi nave Y cuando me he acercado Se ve que tengo un poder monstruoso Y ha salido volando la nave Así que vamos a intentar recuperarla ¿Eso es una Connie? ¿Es la Connie? ¿O es una sombra? De una Connie Es una Connie, ¿no? Que va pasando por ahí Vamos Vamos Llegaremos Mira, nos estamos acercando bastante A ver Vamos a ver Con el Eva Cómo se ve La verdad Bueno, bueno, bueno Uy, 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 uy Que nos pasamos, chaval Nos estamos acercando Y bastante rápido Vamos a ir con cuidado Me he sacado una Hornet A ver si conseguimos Entrar Vale Frena el carro Frena Igual nos pega un tortón Nos revienta O sea, aquí ya puede venir El primer momento tonto Del día ¿Avanzas o qué? O no avanzas Vamos Vamos, por favor ¡Avanza, tío! ¿Qué pasa? ¿Me quedas tancado? ¿Qué pasa, tío? Vale, sí El ala El ala me la como Me la como Uf, chaval Es imposible, tío No me da tiempo Vamos, vamos, vamos ¡No! Tío Por favor Vamos, machacasaurio Hay que calcular Machaca Calcula bien El ala me la como Uf, madre mía Ahora, ahora, ahora Es el momento, es el momento Corre, 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 corre Corre Se ha abierto la cabina Por lo menos Un avance ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí estamos entrando Bien, bien, bien La animación se ha rayado ahí Que flipas Pero hemos entrado Bien, bien, bien Hemos recuperado la hornet, gente Claro que sí Recuperando una vez en el espacio ¿Vale? Bueno, bueno Se escucha Un sonido Como disparo, ¿no? Constante Escuchamos unos disparos constantes No sé si lo escucháis vosotros Acaba de explotar alguien Explosión, explosión Me encanta ver las explosiones En Puerto Rizar Bueno, pues no No lo veo No lo veo Acaba de despegar a alguien Bueno, vamos a dar una vueltecita Nico ¿Cómo se llama? A lo mejor era un bandido No, pero de todas formas Aquí no se puede disparar, ¿no? No sé si se puede disparar Si es un bandido aquí No tengo claro, la verdad Bueno, vamos a dar una vueltecita Señores Vamos a intentar ir Algún comarrey He cogido esta nave Aunque no me gusta demasiado La Hornet La verdad La Super Hornet Es un monstruo Todo hay que decirlo Brutal para el combate Pero bueno No son muy de mi agrado La Hornet La Hornet normales Sobre todo Vale ¿Encuentro algo? ¿O qué? ¿O qué? ¿Pasa aquí? Estoy dando vueltas aquí Sin sentido en el espacio ¿Dónde están las cosas? Por favor ¿Por qué no me marca nada? Que no me marca nada, tío En serio, tío Es el día El día de los bugs Ha vuelto Ha vuelto, señores El día de los bugs ha vuelto El otro día fue un caos Pero hoy tiene pinta De que está siendo Un poco de lo mismo, ¿eh? Vaya tela Vaya tela, gente A ver Vamos a hacer un Un paroncito aquí A ver si A ver si podemos ver algo, tío ¿Qué está pasando aquí? A ver No entiendo, tío ¿Por qué no veo nada? Tío No entiendo Bueno, voy a parar en Portolizar Vamos a aterrizar Porque No sé, tío No entiendo Ahí hay un montón de naves Me están entrando Una gana de robar increíbles Ganas de robar aumentando, chaval Vale Esa nave está ahí muy mal, ¿no? O sea, Connie Cuando están mal las naves Significa que es bastante probable Que pueda entrar A robarlas Tío, ¿por qué? O sea Cago en la leche, ¿no? No sé por qué Se está rayando el Strafe también Va esto fatal, ¿eh? O sea Están pasando cosas Súper rarísimas, tío Cosas muy raras, tío Vale, a ver si me ofreces Un de estos para... Oh, sí Claro que sí Así me gusta Más grande para mí Vale, nos acercamos Poquito a poco Poquito a poco Por favor Y que no me falle el Strafe Y que no me haga cosas raras Vale, vale, vale Madre mía, chaval Aterrizaje forzoso Un ala rota por ahí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Estamos aterrizados, ¿no? Vale, ahí está Sal de la cabina, por favor Que lideran a la Hornet, chaval Tirando fuego y todo Pero, ¿qué estás tocando? ¿Quieres salir corriendo de aquí? A ver si explota La cabina está muy guapa, ¿eh? La cabina de la Hornet Mola en un juego Eso sí Claro que sí Tú bajas tranquilamente, hombre Yo me hubiera tirado un plancha Pero bueno No pasa nada, tío No pasa nada Vale, nos vamos Aquí hay un ala Voy a enchufar aquí La medicina Para curarme El Medic Pack Medic Pack Aquí hay otra Hornet ¿Habéis aparecido a la Connie Que había aquí? Cago de leche Hemos llegado tarde ¿Veis? Si me hubiera tirado un plancha Hubiéramos llegado a tiempo Vamos a ver si conseguimos Aquella Connie ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Le vuelvo a hacer daño en el pecho? ¿Por qué, tío? ¿Me hago daño en el pecho? Vale A esta no podemos entrar Esta la acabarán de pedir Me imagino A lo mejor es el mismo De antes que la estaba pidiendo Y la acaba de volver a pedir Ahí hay un tío entrando Lo cual Ya sabe lo que significa Luego echaré de menos Cuando venga el juego bueno Echaré de menos estas cosas Vamos a ver si puedo entrar Por la torre tan rápidamente ¡Bug, bug! ¡Ayúdame, bug! Invoquemos al dios del bug No puedo, no puedo Mi estrategia era Entrar rápido por la torreta Y bajar Y llegar a la cabina antes Pero va a ser que no ha funcionado Así que vamos a bajar Y vamos a entrar normal A ver, ¿está el tío por aquí? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Sirk! ¡Sirk! ¡Oh, se va, se va! Se va y no me da tiempo No me da tiempo ¡Vamos por dios! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Piñazo, tío! ¡Y se va! ¡Ah! Esto ha sido en plan fail De película, tío Me pego un piñazo aquí de la leche Y el tío se va volando Mientras ves la nave ahí Como despega, ¿eh? Volando Pero es que porque... Vale, eso es Ojo, ¿eh? Aquí tenemos la Merlin Algún día será pilotable Y la podremos sacar de la Connie ¡Eh, eh, eh, eh! Claro que sí Y entramos por la puerta grande Gente espectacular Encima entramos por la puerta grande Claro que sí Como a mí me gusta Estuve para arriba ¡Que despega! ¡Rápido! ¡Rápido que despega! Vamos, 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 vamos Vale, acaba de despegar, creo Vamos a ver a dónde se dirige este tío También nos puede servir de piloto, ¿no? Si no lleva un Comarrey Ábrete, por favor, puerta Esta puerta es automática, ¿no? Bueno, bueno, bueno Muy bien, muy bien La puerta automática Que me bajaba por las escaleras Claro que sí Vamos, vamos ¡Ojo, ojo! ¡Uf, chaval! ¡Salto cuántico! Espectacular, ¿no? No sé si ha sido un bug O si es que se ve así ahora ¡Ay, ay, madre mía! Perdón Que me muero ¿Me está hablando alguien? Vamos Se está rayando esto Pero que da gusto Va, por favor, tío Porque no puedo Entrar, tío ¿En serio? ¿Otra vez? Madre mía, madre mía Me estás tocando ya los pelotos, ¿eh? Me está tocando ya los pelotos El tío se está disparando con alguien Y ahora estuvo como nos destruyen Vale, vamos a subir por aquí, tío Vamos por detrás Va a explotar la nave, ya verás Va a explotar y yo aquí Perdiendo el tiempo Déjame ir una torreta por lo menos Es que no me dejan abrir las malditas puertas Se está petando esto Que da gusto Pero que da gusto, tío Estoy por seguirme por aquí Al espacio exterior Tampoco puedo, ¿no? O sea, es que no puedo hacer nada ¡Por Dios! ¿Por qué no puedo hacer nada? No entiendo Vamos a ver Dejadme pasar Que sea ¡Humba! Algo ha explotado Mira, mira, mira ¿Está abierto esto? Pues me voy, tío Me voy por aquí Vamos a sumarnos Bueno, a la nada no, por favor ¿No hay nada cerca? Ah, vale, vale Tenemos ahí un comer rey un poco lejos Encima voy del revés Vamos, coge fuerza Estoy alejando el coba rey, tío Me estoy yendo a la nada Vamos, vamos, machaca No puedo, tío ¿En serio? ¿Qué pasa? El traje lleva No está haciendo nada De nada De fuerza Todavía sigo con toda la inercia Vamos, vamos Vamos No puedo, tío No puedo Algo ha explotado Yo no puedo hacer nada Bueno, 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 bueno Atento que le da el tembleque Madre mía Ha dicho Me estoy yendo aquí a la nada Y me está dando el tembleque Están dando espasmos Acaba de explotar algo por ahí delante Y yo aquí perdiendo el tiempo Vale, por fin Por fin Vale, voy a ahorrar este tramo Porque va a ser algo brutal de tiempo Lo que voy a tardar en llegar al coma rey Así que os lo voy a ahorrar, gente Pues nada Aquí seguimos, tío Tres horas después Sigo aquí Yendo hacia el coma rey Ay, madre mía Me entra la tos Y me entra la risa La constellation Es que por ahí destruyendo Piratas También ven que me Que pasase a recogerme La verdad Sería un puntazo Todo un puntazo No he parado de ver explosiones Y cosas por ahí Disparos Pero vamos Es que parece que no llego nunca, tío Es un poco más grande Pero es que llevo No sé No sé cuánto llevaré, tío Pero llevo bastantes minutos, eh Por aquí haciendo el loco Si es que tardaría menos, creo yo Matándome Suicidándome Resucitando Yo creo que hubiera tardado menos Y cogiendo una nave Y viniendo rápidamente Pero bueno, señores Ya estamos aquí cerquita Vamos, va, por favor Estamos llegando todos Será La cuestión es que Voy a llegar Y el tío este Va a desactivar O sea, va a activar El comar rey Antes que yo O sea, que estoy perdiendo Aquí un tipo de manera espectacular Vale, que llegamos Vale, que llegamos Estamos llegando, señores Por fin Por fin estamos llegando Por ahí hay una hornet También Bomba Madre mía Qué torta me he pegado Si esto Estuviera En plan mejor Yo creo que me hubiera estampado Y me hubiera reventado Y me hubiera muerto Vamos a entrar al comar rey A ver si por lo menos Me da tiempo A Activarlo Para que me den a mí El dinerito ¿No? Vamos A ver si estará el tío Rondando por aquí El de la Connie Vale, vale, vale Pero Creo que me da tiempo Vale, perfecto Perfecto Actívalo por favor Bien, bien Y ahora lo que voy a hacer Es ir a la Connie Que no estaba muy lejos A ver si todavía Puedo vengarme Chaval Y puedo entrar en la Connie Rápido, rápido Rápido Vamos, machaca Tú puedes Está la Connie A 300 metros No sé dónde leches estará el tío Si estará dentro de la nave O qué O dónde estará O qué ahora ha pasado Pero voy a ir cagando leches A ver Que me sitúe Vale, vale, vale Entra hasta aquí Frena Colega Madre mía Pumba Tortón Otro tortón Que me llevo Pero Podemos entrar A ver, a ver, a ver Vale Sube y cierra Estoy en el suelo tirado Como me gusta Tirarme en el suelo Y pegarme Toñazo Levántate ya Por Dios Vale ¿Te levantas hoy? ¿O qué pasa? Ahí está, vale Vale, nos levantamos Nos levantamos Dime que va la puerta A esta hora Por favor Dime que va Vamos a ver si le hacemos Si conseguimos hacerle la trama Al tío este No sé si seguirá de piloto Ahí dentro La verdad Bien, bien, bien Se abre la puerta Cuidado No, no, no Que esto es la torreta ¿Qué estás haciendo? Está viniendo el tío Está viniendo He visto algo por ahí fuera Que se acerca Corre, por Dios Baja de la maldita torreta Allá y vámonos Baja, 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 baja Baja, baja Baja De la torreta Baja No va No va Va el maldito botón Tío, en serio Ahora Tres horas después Me encanta la reacción La capacidad de reacción Que tiene esto Ha subido el tío Ya seguro Porque está la compuerta cerrada ¿No? Y ya está el tío Aquí dentro Fijo A ver No está, no está, no está Corre ¿En serio me he subido En una lateral? ¿En serio estoy tan monger? Nada tío En serio ¿Qué está pasando aquí tío? Me han subido A una de las laterales Tío Pero vamos a ver ¿Tú te crees que yo quiero Controlar los malditos escudos? Que me dan igual Ahora mismo Fuera De aquí Por Dios Baja, baja, baja Baja de aquí Por Dios Nada señores Tres horas después Bueno Cuando eso Igual viene el colega No sé qué ha hecho el colega La verdad Porque se ha dejado la nave Se están volviendo a tirar Los escudos Que estaban hechos mierda Sí, sí, sí Estoy aquí Ativando los escudos Mientras espera el piloto Las pelotas chaval ¿Quieres bajar tío? ¿En serio? ¿Por qué no puedo salir Del maldito asiento? Por Dios Se esperan estas cosas Aquí Acaba de explotar algo ahí Nos van a explotar Es que nos van a explotar tío Me estoy imaginando Lo que le ha pasado al piloto Y básicamente Pues sea lo mismo que a mí Que te sientas Y no te puedes levantar Del maldito asiento No puedes salir Y los controles Los tengo clarísimos Respecto a esto al menos Y no puedo salir Del maldito asiento tío En serio tío No puedo salir Y el tío pues se habrá acabado ¡Por fin! ¡Madre mía! Y el tío pues igual Ha acabado suicidándose ¿Por qué no podía salir del asiento? Es que no me extrañaría nada tío Quieres sentarte en este En este Quiero que te sientes Bien Vale gente Bien Todavía no hemos salido de aquí Pero bueno Me voy a dar una vueltecita Con la Connie ¿Vale? Por los Por los comarays Que están sin restaurar Para conseguir un poquito de dinero A ver si me puedo comprar algo En las tiendas Y yo lo voy enseñando ¿Vale gente? Así que nada Vamos al lío A ver Funciona bien Vale Perfecto Perfecto Funciona bien Sí, sí, sí Muy bien Vamos a buscar un crayastro primero Y nos vamos al lío señores Hasta ahora Ojito chaval Mira esto que interesante Ahora nos cuesta Dinerito Así que mucho cuidado Tenemos 3.750 Que podemos cargar ¿Vale? El combustible Que nos costaría 42 UX Y la podemos reparar Vamos a repararla ¿No? Aunque no sé si va a valer la pena Mucho cuidado ahora Porque Hay que tener en cuenta esto Ahora todo nos va a empezar A costar el dinerito Ya se nos va acercando Cada vez más Lo que viene siendo El alfa A lo que será el juego ¿No? Al universo persistente en sí La verdad es que esto mola Está muy chulo ¿No? Pues así ya vamos Cogiéndole la medida Y la gente empezará a dejar De hacer el loco Eso sí Entonces se nos va Por un poquito de Por una parte Se nos va un poquito de Locura y diversión ¿No? Y hacer el loco Pero bueno Se puede seguir haciendo Igualmente Pero nos acercamos Más al realismo ¿No? De lo que será el juego Lo cual también está Muy bien Gente Pues nada gente Seguimos aquí Estaba intentando Hacer el bien ¿Vale? Pero se me da bastante mal Y ha acabado destruyendo La seguridad De este Comarrey Porque mira Porque me están Tocándole a los pelotos Entre unas cosas y otras Así que vamos A desactivarlo Me va a volver Va malvado todavía Vamos a desactivarlo ¿Vale? Está aquí en la entradita Me ha roto un ala Eso sí El maldito Porque se quedaba Quito Para estamparse Se quedaba tranquilamente Quieto Para estamparse Pues yo No lo entiendo Por qué Pero bueno Vamos a ver Porque En realidad Me estoy metiendo En un lío Para empezar Porque Ahora Vale Por fin Puedo salir De la nave De la cabina Mejor dicho Pero mira La Avenger Para variar Está súper bugueada Ahí estamos ¿Vale? Vamos a abrir aquí Entonces luego No sé si voy a poder Entrar En la cuestión Veremos luego Si puedo entrar Tal vez por la cabina Tal vez por la cabina De todas formas Aquí voy a cerrar Por si acaso Aunque creo que De momento Sigue sin servir De nada O sea Tener una nave Que te puede entrar Cualquiera Pues de momento Nos queda Mucha seguridad La verdad Vamos por favor Extrafeo No sé por qué Tengo algo mal En los controles En la nueva versión Esta ¿Veis que se me mueve Esa cosita? Eso es lo que Hace que se fije La cámara En el centro O donde queráis Y al extrafear Se me mueve Así que lo tengo Que cambiar Al meterme en Eva A extrafear Se mueve Lo tengo que cambiar Y el botoncito Con el que la centraba Antes Que lo tenía En el joystick Pues ahora No me funciona Así que Con los nuevos controles De esta versión Ya sé que han cambiado Varios controles En la 2.4 Pues tengo que repasar Alguna cosilla ¿Vale? Vale Vamos a ver Voy a volver Un hombre malvado Y vamos a desactivar Esto Porque si Me están tocando Los pelotos Chaval La lástima Es que Podrían dar dinero ¿No? También A los que somos Malvados Tío Aunque bueno Yo en el juego No soy malvado En el juego Ya os digo Voy a jugar a explorar Mi nave Van a ser de exploración Sobre todo Me voy a dedicar A la exploración Y no voy a ser malvado De hecho En el clan En el que estoy No se puede ser malvado Si no me expulsarían Del clan Así que nada Señores Vale Creo que he salido Por el lado contrario De la nave ¿Dónde está mi Avenger? Vamos a ver Si consigo entrar A lo mejor Vine ahora Alguien A intentar Matarme Tengo una La chunga Así que va a estar Chungo El tema Sobre todo Porque no sé Si voy a poder Entrar en la nave Luego quiero ir Vamos a intentar Ir a reparar Que encima Me voy a gastar Más dinero Y quiero intentar Ir a quitarme A quitarme Un puntito ¿No? En el security port Ya sabéis que podemos Hackear La señal Y podemos Quitarnos un punto De criminalidad Ábrete Vale Bien Así que me gusta Entramos Me voy a agarrar El toñazo de siempre Lo estoy viendo ¿Veis? Ahí está Encima me caigo Otra vez Bueno 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 Claro que sí Se mueve la nave Lo que faltaba Quieres entrar Por Dios Aunque sea del revés ¿Para qué tienen Las botas magnéticas? Por fin Por fin He podido entrar Vale Cierra la puerta Cierra la puerta Que hace frío Vale Y ahora viene El problema Vamos a ver Si no se bugea Y se sale por el techo Que es lo que suele pasar Ahí está Vale Me toca Agacharme A ver Por favor Por favor Agáchate No ¿Qué ha pasado? Bueno Se vuelve loco Creo que hemos entrado A la cabina O no O se está volviendo loco Una de dos Vale 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 Bueno 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 A lo loco Señores Claro que sí Párate Por favor Una vez Vale Por fin se para Madre mía Vale De momento No se ve nadie Por aquí Así que eso Bueno Porque vamos a poder Bajar tranquilamente En teoría Vamos a ver Vale Están aquí Las plataformas De aterrizaje Están aquí Vale Perfecto ¿Dónde me das? El request Ah vale Aquí Perfecto No sé por qué Aquí no me marca El típico Modo este De aterrizaje La pantallita Que te sale Para aterrizar Como siempre No sé por qué No me lo marca Antes tampoco Me lo ha marcado En el crayastro Pero bueno Podemos aparcar Tranquilamente Vale Perfecto A la falta Habrá falta Que podamos salir De la nave Bien Vamos Vale Hay veces Que lo hace enseguida Hay veces Que tarda un montón Hay veces Que le tengo Que dar 20 veces Hay veces Que se buguea Y veo las cosas De dentro de la nave Claro que sí Espérate Que todavía me muero Por una tontería Vale va Perfecto Vamos rápido Rápido Espero que no salga Nadie por aquí Tampoco ¿Dónde está A todo esto Mi pistolita? Ahí está Mi pistolita Jo A ver Vale 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 A ver Quiero ver si la lleva Con las dos manos Si la llevamos Con las dos manos Vale 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 Rápido 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 No me acuerdo Aquí Aquí es Aquí es Perfecto Perfecto Venimos aquí Criminal Database Ahí estamos Si me gusta Por ahí anda el nombre De Machaca Saury Y quiero quitarlo Creo que solo me quito Un punto Pero bueno Será Algo es algo La cuestión es que No hay ningún Maldito bandido Y mirad las misiones Porque no No sale ninguna Misión de De reparar De restaurar Como haréis Ahí no sale ninguna Como veis Vale Eso es una Que hemos completado Antes Ah ok Chaval Quítame ya La criminalidad Por dios Cuanto tarda Esto Tarda la vida Quizá me voy a hacer Aquí cosas No sé si es que Si me muevo Vale Lo pone ahí Ok Tiene un record Si me disparo Aquí pasa algo Estaría interesante Disparar ahí Y que se petara Pero bueno Vale Le quedan dos puntitos Tarda un huevo Como veis Tarda lo que viene siendo Un huevo y medio En estos ordenadores No se puede hacer nada De momento creo Esto ni se rompe ni nada Es inmortal Se pone calentito Y ya está Aquí tampoco No se puede hacer nada Y podemos ir a ver si Al coger ahora El arma de Crusader Nos la guarda Para siempre O Pasará como antes Que se borra Y desaparece Quiero probarlo Para la próxima Para la próxima vez que entre Ahora iremos rápidamente Y la cogemos Vamos Falta uno Ate prisa Por dios Vale Ya está todo ¿No? Altering Altering record Vale Vale Altera Altera Entéralo todo ahí Pero date Prisa Chaval Date prisa Estoy gastando Toda la pala De la pistola Tontamente Pero bueno También podemos Coger un mediquid Que lo he gastado Antes Pero bueno Yo creo que El mediquid Al menos Vale Me bajan un punto Solo Me bajan solo Un puntito No sé si la criminalidad También se guardará ¿No? Para la próxima vez que entre Yo creo que no Pero bueno Estaría curioso También de ver Vale Por favor No te rayes Es que en serio Me está yendo fatal Antes estaba yendo de lujo Y ahora me está yendo fatal ¿Dónde estaba? Lo de los mediquids Está por aquí ¿No? Si no recuerdo mal Y ya no está Juraría que estaba ahí Aquí está lo de las armas A ver ¿O no? No, no Me estoy equivocando Muy bien Machaca Eh, 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 eh Vamos para arriba La sala de control ¿Dónde leches está, tío? ¿Dónde leches está? A ver si es que lo han quitado ahora No creo, ¿no? A ver, a ver, a ver Aquí, aquí Aquí tampoco hay nada Muy bien Me encanta Pues creo que voy a ir para arriba Vamos para los pisos de arriba Aquí ya he dado la vuelta entera Vamos para arriba Por favor Esto no es nada Vale Son los paneles de las puertas Llagazo Vale Aquí hay cositas Aquí hay cositas Esto es munición Perfecto Vale Restauramos la munición de la pistola Y aquí Esto ya me gusta más ¿Ves? El mapa a mí Y esta también Vale Vamos a ver Tenemos esta ¿Y cómo cambio la otra? Esto es la pistola Vale Este es el rifle balístico ¿Y por qué no me va esta, tío? No entiendo O si cojo esta Me quedo sin el rifle Vale Si cojo esta Mola, chaval Mola un huevo Pero si cojo esta No puedo coger el rifle ¿O qué? Ah, sí Ahora sí Vale, vale Antes no me salía Pero Uy ¿Qué ha pasado, tío? Le doy al maldito 2 Y no vuelve Ah, vale Está en la 3 Perfecto No sé si es que cojo más balas De todas formas Voy a coger esto A ver Molaría Vale, ahí está Perfecto Perfecto, señores Vale, ahora quiero ver Si se lo coloca en la espalda Ahí está Se la coloca en la espalda Mola, mola Y si ahora hago así Me vuelvo a coger la pistolita Hasta se la coloca No solo lleva una El tío de antes llevaba dos No sé si lo habéis visto Si os acordáis Tío que he sacado al principio el vídeo Llevaba Llevaba dos Paño, paño Paño Vale, entonces se la cojo La gazo Vale Y se me va la 2 ¿Dónde lleva la 2? ¿Dónde lleva el rifle? Ah, lo lleva adelante Toma ya Ahí cruza en todo el medio la pierna Muy bien, hombre Pues nada Pues ahí está bien, señores Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que ya va bien Por hoy Otro día intentaré conseguir más cositas ¿Vale? Para comprarme cosas en las tiendas Y comprarme la armadura Etcétera, etcétera Así que nada, gente Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima